Un punto final, lo primero es darle las gracias a Dios definitivamente, a mi familia, a la gente que estuvo con nosotros desde el principio, gracias de corazón. Y ahora a seguir el eslogan de nuestra campaña, ponernos manos a la obra y seguir sacando a Río Cuarto para que Río Cuarto se ponga en el imaginario del colectivo de Costa Rica y la gente empiece a ver a Río Cuarto como un lugar para invertir, como un lugar para venir a pasear y vamos a hacer grandes cambios en Río Cuarto. ¿Por dónde empezar para constituir el nuevo cantón? Por la unión, venimos de procesos donde nos han dejado separados de los demás distritos y tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que hablar en conjunto, no tenemos que hablar de bajura, no tenemos que hablar de altura, no tenemos que hablar de medios. Lo primero que tiene que hacer Río Cuarto para empezar es unirse sus distritos y dejar pleitos que en algunos momentos nos ha puesto la misma legislación, pero ya es el momento de que empecemos a unirnos como cantón para que en Santa Rita, en Santa Isabel y en Río Cuarto se hable el mismo idioma y es que mejoremos la calidad de vida de los riocuarteños. ¿De qué forma le puede ayudar a su gestión y a los regidores que Liberación también tiene cantones colindantes? ¿Cómo le puede ayudar al nuevo cantón en esta circunstancia? Definitivamente es una gran ayuda, yo estoy seguro que Alfredo debe estar celebrando en San Carlos, que Maynor hará lo suyo en Grecia, que en Puerto Viejo estará Don Pedro, que en Arajuela Don Humberto Soto ganará la elección. Estamos rodeados de alcaldes y de municipalidades amigas, así es que definitivamente los vamos a empezar a llamar para hacer convenios, vamos a buscarlos, pero ahora lo que tenemos que hacer es celebrar, tener un día de júbilo, una noche de disfrute de un montón de trabajo que se ha hecho. Así es que muchísimas gracias a ustedes por la cobertura, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha apoyado y nada más que darle gracias infinitas a Dios, a mi familia y esto por dos personas principalmente yo lo hago por mi abuelo y por mi hija, porque representan las dos cosas más importantes, los valores que me ha encolgado mi abuelo y la lucha que voy a dar yo porque mi hija esté en un lugar más próspero, más seguro y un mejor lugar. Así es que muchísimas gracias por la cobertura.